en los últimos tiempos, ¿no? Fundamentalmente porque venimos de una pandemia, por la situación económica. ¿Qué se hace como balance en Iglesia de su gestión, su primera gestión, ¿no? Porque la ha iniciado, está en plena vigencia su gestión, ¿no? Bueno, sí, ¿qué año no es complicado, no? ¿Qué año no es complicado? Siempre tenemos años complicados. En los últimos tiempos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, digamos, debemos decir que en nuestro departamento el análisis en cuanto a gestión municipal es positivo este año porque, bueno, sufrimos los dos primeros años de inicio de una sesión de gobierno, de un periodo de gobierno, sufrimos la pandemia y otra serie de cosas, ¿no? O sea, también nos costó a nosotros ordenar un municipio muy desordenado que encontramos y ponerlo de pie y después enseñarle a caminar y a todo esto, bueno, con pandemia. Y hoy el balance que tenemos donde hay un municipio ordenado, poderoso, que llega a todos los lugares, que hemos realizado muchas obras, que hemos avanzado mucho en cuanto a lo que es la capacitación de los iglesianos, la formación, no solamente en oficio, sino también en educación. Así es que hemos logrado reducir la tasa de desempleo. Es totalmente positivo lo que nosotros tenemos de trabajo en este año. Hemos inaugurado una serie importante de obras durante todo el año. Eso iba a decirle, ¿no? Una muestra fue la última visita del gobernador para la Universidad del Departamento donde han mostrado muchas gestiones, muchas obras inauguradas y además lo que está en ejecución, ¿no? Lo que está en ejecución, lo que se ha inaugurado antes ha sido un año donde hemos podido culminar varias obras importantes para nuestro departamento, fundamentalmente obras básicas, ¿no? Porque estaba muy relegado, muy atrasado el progreso en iglesia, en la infraestructura en general, que hace bien no solamente a cada uno de los habitantes, sino que es una infraestructura tan básica que es ideal también para el turismo, para los emprendimientos, para la inversión privada, ¿no? Así que tuvimos que trabajar en redes de agua potable, en plantas de agua potable, en perforaciones para poder nosotros también controlar un poco y atenuar la sequía. Bueno, hemos trabajado en caminos, en pavimentos, en vivienda, en alumbrado público, kilómetros y kilómetros estoy hablando, ¿no? Hemos trabajado también en espacios verdes, en construcción de plazas y fundamentalmente hemos trabajado mucho, digamos, en lo que dije al principio que es en la capacitación de la gente de iglesia que necesita trabajar y que para poder insertar a veces un poquito nos pasaba por arriba todos los emprendimientos mineros, hoy eso un poquito va mejorando, así que si bien no tenemos todavía una actividad en pleno en cuanto a la expectativa que hay, pero sí hay cada vez más crecimiento en cuanto a lo laboral en cada uno de los iglesianos. Bueno, usted lo ha mencionado ahí, me parece, dos aspectos que son muy importantes para el departamento, ¿no? Por un lado la minería y por otro lado el tema turístico, ¿no? Porque en los últimos tiempos Iglesia ha sido un gran atractivo, es el receptor de gran cantidad de turismo y en eso también están trabajando. Vamos primero por lo turístico, ¿no? ¿Qué tienen proyectado? ¿Qué se viene en esa materia para lo que viene? Bueno, nosotros hemos, la realidad es que hemos dejado, terminado una serie de obras importantes para el turismo en cuanto a los servicios fundamentalmente, en cuanto a los caminos, en cuanto también a la conectividad, se ha hecho una gran mejora ya en Iglesia en esto, todavía falta por supuesto la inversión provincial que viene de lo que es el San Juan Conectado, ¿no? Que también ese va a ser un salto importante para nuestro departamento. Y nosotros hemos trabajado mucho durante este año y el anterior con eventos para atraer el turismo y para mostrarles que tenían que volver a Iglesia, porque Iglesia incluso había perdido un poco la afluencia turística en cuanto, bueno, la pandemia fue una de las causas, pero también la falta de inversión en Iglesia, la falta de servicios básicos atentaba contra esto y era el boca en boca que también nos hacía que por ahí no sea el Iglesia turístico que todos queríamos con el potencial que teníamos. Gracias a Dios vamos recuperando eso, hemos hecho grandes eventos deportivos y eso nos ha llevado a tener un calendario siempre permanente y a ofrecer, pero además de ofrecer, mostrar, ¿no? Que Iglesia se muestre, no solamente a la misma gente que va, sino por la réplica que sale después. Justamente este fin de semana nosotros hemos tenido una competencia deportiva de carreras que se llamó Cielo Nocturno, con una cantidad importantísima, con las plazas totalmente ocupadas y donde salió de la mejor manera y donde hubo también una serie de visitas importantes que tuvimos nosotros, no solamente los competidores, sus allegados, sus amigos, sus familias, sino también gente que fue a mirar todo esto, cómo está Iglesia y, bueno, la verdad que también el resultado sigue siendo positivo. Así que enero va a estar a pleno en Iglesia, en Iglesia vamos a tener muchas visitas también de Chile. ¿Qué vamos a tener? ¿Anticipanos qué eventos van a haber en enero? Uno de los eventos más importantes que tenemos nosotros en enero es la fiesta de la semilla manzana. A eso me refería hace ratito, con la fiesta departamental, ¿no? Es la fiesta de los iglesianos. Es la fiesta de los iglesianos, sí. El 20 y el 21 de enero van a ser las actividades principales en la noche y, bueno, estamos ahí. ¿Eso va a ser dónde? Eso va a ser en el anfiteatro Los Manantiales. El remodelado anfiteatro Manantiales. Exactamente, hecho de nuevo prácticamente. Otra de las grandes obras que hemos hecho es recuperar ese lugar, ponerlo a construir todo lo que es la parte de infraestructura necesaria, no solamente los ingresos, la seguridad en cuanto a lo perimetral, sino también la parte sanitaria, la construcción de estructuras fijas, iluminación. Todo eso se ha hecho ahí para tener una gran fiesta. Una fiesta que no solamente es una fiesta de mostrar música, sino que fundamentalmente es mostrar las tradiciones, las culturas y la producción iglesiana. Entonces, esas son dos noches, digamos, de espectáculo, pero también hay una serie de actividades que son durante todo el mes de enero que hacen y que son el entorno de toda esa fiesta. Con también una serie de actividades, con visitas internacionales también, como decía, del país de Chile. Sí. Sí, hay un intercambio cultural importante que se lleva adelante y que ya se empieza a plasmar a partir de la apertura del paso, ¿no? Nosotros tenemos distintos convenios con municipios de Chile y eso hace que haya un intercambio cultural permanente que nos va a hacer muy bien porque, bueno, actualmente la visita de gente nos hace bien porque realmente gastan, invierten. Estamos también teniendo inversiones privadas en iglesia y a veces también vienen de aquel lado. Hay muchas consultas sobre eso. Que se va a potenciar todo eso ahora con la apertura del Camino de Llamanero que va a ser el 7, ¿no? El próximo miércoles es la apertura. A partir de las 11 horas ya queda habilitado el paso. El acto de inauguración es a esa hora también justamente en el límite. Así que también con la visita importante de funcionarios de Vialidad Nacional, gobernador de la provincia en nuestro departamento. Viene el administrador nacional, Gustavo Bargueta, ¿no? Sí, viene el administrador nacional. Así es que eso va a ser importantísimo porque también se inaugura un tramo de la ruta 150 en un pavimento donde ya estamos prácticamente a menos de 30 kilómetros del límite con el pavimento. Está ahí ya. Está ahí, exactamente. Así es que esto es vital para ese intercambio, para no solamente el turismo, esto modifica también las economías regionales, ¿no? Entonces es muy importante para San Juan todo esto. Y además también, volviendo a lo turístico, ¿no? Tenemos una actividad deportiva importantísima, deporte y aventura, dentro de lo que es el dique Cuesta del Viento. Pero no solamente es rodeo el atractivo, sino también tenemos las flores, Bellavista, Iglesia, donde también tenemos actividades de trekking importantísimas. También muy pronto, el día 10, vamos a estar inaugurando un refugio de montaña con Ciudad Andina, en lo que es la parte de Arrequintín, en el camino de la 150, ya casi andresando al portal de la cordillera, ¿no? Donde a partir de ahí se desarrollan actividades de excursiones, de senderismo, de trekking, por supuesto guiadas, asistidas y que van a dar mucho. Tenemos las fiestas también, van a dar mucho que hablar. Tenemos las fiestas también de lo que son las fiestas gauchas, de asociaciones gauchas que durante el mes de enero también se llevan adelante y esto es también en Bellavista, en Las Flores, en Iglesia, en Tudcún, que son muy lindos lugares para visitar, donde se han mejorado muchísimo los caminos, los accesos, los servicios de agua potable, no hay ningún inconveniente. Una temporada alta que hay mucha demanda de eso, enero, febrero, marzo, va a estar colmado, Iglesia, y vamos a tener todo, además del clima, del agradable clima, ¿no? Claro, no, además tiene lugares hermosos. Este calor que hace ahora acá no lo tenemos allá, por supuesto. No, no, no. Y en la noche hay que taparse un poquito para dormir, no hace falta el ruido del aire acondicionado, ¿no? Así que está muy lindo, Iglesia, porque además también la gente es muy cálida, los servicios de los prestadores turísticos han mejorado, hay muchísimo, hay muy buenas ofertas, en eso hay dos cámaras de turismo que trabajan también en forma coordinada con el municipio, donde también se pueden hacer consultas en cuanto a tarifas y todo eso, porque realmente queremos estar a las alturas de las circunstancias, ¿no? ¿Y en el panorama minero cómo estamos, Intendente? Bueno, en el panorama minero con una mina importante en funcionamiento, que aporta y mucho, esos recursos son todos invertidos en obras, es lo que nos ha hecho que Iglesia esté creciendo como está creciendo actualmente, que tengamos obras terminadas, por terminar y en ejecución y por empezar también. Y sin ir más lejos, usted mencionaba recién el tema del agua potable, se inauguraron siete, ¿cuántas fueron, si no me equivoco, durante este año con aportes a la minería, no? Es muy importante para el departamento. Sí, 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 es importantísimo porque realmente las obras públicas son necesarias, en esto hace no solamente a la gente que vive ahí, sino a la gente que nos visita, al turismo, a los que van a invertir, atraen gente, o sea, ver que un lugar está avanzando, está progresando, empieza a ser visto, mirado desde distintos lugares, y eso nos hace más importantes, no a todos, y eso es un orgullo iglesiano que empiezan a sentir, empieza a recuperar, se empieza a recuperar el orgullo de ser iglesiano y eso vale mucho porque la gente trabaja, se compromete, quienes van a invertir allí también sienten que están respaldados, que hay servicios, que hay actividades, que hay una serie de eventos que van llamando gente, que van llevando gente, donde hay un municipio presente y donde hay una comunidad también que es muy importante, muy cálida y que le gusta mucho que el turismo los visite. Bueno, en los últimos tiempos hay mucha afluencia de turismo de acá, de la capital, fundamentalmente después de la pandemia, porque antes había, digamos, ese intercambio por vecindad que existía con Hachal y con Chile, pero ahora hay mucha gente que elige como destino iglesia para ir a vacacionar. Así es, sí, hay grandes atractivos en iglesia, hay muchas actividades, no se van a quedar quietos nunca, hay mucha infraestructura para eso, y viene gente de Rosario, de Buenos Aires, viene gente de Chile, de Brasil incluso, porque esto del dique, Cuesta del Viento, que siempre lo mencionamos, pero le da la connotación internacional al departamento y hace que se conozcan los otros lugares, porque esa es una partecita del dique. Tenemos todo lo demás, que es la montaña, que es impresionante, tenemos la frescura de Bellavista, la belleza, tenemos, digamos, las actividades náuticas propiamente dichas, que se pueden hacer, que son muchas, no solamente el Windsurf y el Kaisurf, que son importantes, pero que son, que necesitan preparación, sino también está el kayak, está todo lo que es el otro, el shafting, que hay, digamos, prestadores que se dedican a eso allá y que hacen que sea muy bueno. Además tenemos los eventos deportivos que están a la orden del día, por ahí organizamos eventos de carácter nacional también, o federal, hemos tenido campeonatos que nos han visitado gente de Córdoba, de Mendoza, de San Luis, hemos hecho un regional de futsal, muy importante también para nosotros, y bueno, en ese orden, en ese rumbo queremos seguir. Bueno, y viene ya lo que es el 2023, que es año de elecciones, va a tener que arreglar un poco los esfuerzos, porque, bueno, usted va a ir por un segundo mandato, pero, Intenente. Sí, 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 así es, bueno, nosotros prácticamente nos encontramos ya muy cerca de que esto empiece, uno viene trabajando todos los días y gran parte de horas del día, en esto realmente no estamos haciendo campaña, pero sí estamos haciendo una gestión, mostrando, y eso, por supuesto, esta gestión tiene tantos proyectos y tiene tantos avances que realmente necesitamos unos cuatro años más para poder concretar todas las obras que hemos iniciado, tenemos proyectos aprobados por tantísimos, proyectos viales, proyectos de infraestructura para lugares culturales, lugares educativos, para campings, espacios recreativos, que están prácticamente aprobados, todos estos proyectos próximos a llamar a licitación para ejecutarse, y son obras tan importantes que van a demandar un año más, entonces eso es importante de que garantizamos nosotros la continuidad de las obras, de las grandes obras, porque hemos hecho una administración ordenada y hemos siempre tenido la precaución de tener los recursos para poderlo hacer y afectarlos a los recursos para que se garantice que una obra se empieza y se termine, siempre decimos nosotros que, decimos que vamos a hacer, iniciamos y terminamos lo que dijimos que íbamos a hacer, y por supuesto lo ponemos en funcionamiento, eso le da confianza a la gente de apoyar una gestión, ahora nosotros sentimos que hay un fuerte apoyo de la comunidad iglesiana en esta gestión y eso nos refuerza las ganas de trabajar. Intendente, lo que quiera agregar o algún mensaje para sus coterdanos que están viendo la emisión. Simplemente agradecer, agradecer porque hemos pasado momentos difíciles en estos tres años que llevamos gestión, nos hemos vivido juntos, a todo, la iglesia estuvo muy complicada, incluso no solamente por la pandemia, sino los primeros años, tuvimos unos años complicados, difíciles, la gente obviamente reclamaba y pedía porque es lo que corresponde. Fuimos dando soluciones y hoy estamos donde estar recibiendo el reconocimiento de la gente y el apoyo hay que agradecerlo. Eso, como decía recién, nos da la fuerza, el empuje de seguir trabajando y nos hace muy bien y nos hace bien a todos los iglesianos. Así que queremos dejar y hacer un departamento de los mejores de San Juan con toda esta gestión y seguramente todos los iglesianos van a acompañar esto. Bueno, Intendente, muchas gracias por la visita, por estar, seguramente los vamos a estar visitando para la fiesta de la semilla y la manzana, esa fiesta tan linda que hacen. Están invitados porque, bueno, los espectáculos también son importantes, pero también es vivir unos días en iglesia, vivir unos cuantos días en iglesia, vacacionar en iglesia. Hay muchas cosas por hacer, no solamente ir un fin de semana, sino que hay que ir por una semana, dos semanas, el mes también, si se quiere, porque enero hace mucho calor acá. Hay que irse a iglesia que es más fresco. Mucho más fresco y además se desconecta y aprovecha ir a conocer un lugar que tiene tanto, porque tiene muchísimo, como decía usted, en distintos lugares, porque además tiene artesanías, porque tiene tejedoras, porque tiene dulces, porque tiene un montón de cosas para... Comedias típicas, y cristianas que son especiales, son espectaculares. Y además mucho para recrearse porque van a preparar mucho para esa época. Así es. Gracias Intendente por la visita. Muchas gracias. Jorge Espejo, el Intendente de Iglesia, aquí en Lo que pasa en Sonda TV. Después de la pausa...